Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a hablar de las cuatro infecciones de transmisión sexual más frecuentes y prevalentes que son curables y específicamente cómo detectarlas. ¿Qué estudios tenemos que hacer para poder detectarlas y curarlas a tiempo y que no causen complicaciones? Entonces, vamos a ver cuáles son estas cuatro. ¿Cuáles son entonces estas cuatro ETS curables y cómo las vamos a detectar? Vamos a tener la clamidia, las tricomonas, la sífilis y la gonorrea. Importante recordar que ya tenemos videos específicos hablando de tricomonas y gonorrea en el canal. Entonces, ahí pueden revisar la información a mucha más profundidad y vamos a agregar, por supuesto, clamidia y sífilis en el futuro. Y en este video vamos a revisar en términos generales cómo se detectan y tratan de manera muy, muy general estas cuatro enfermedades. Entonces, primero que nada, la clamidia. Ya sabemos, por supuesto, que es una infección relativamente frecuente. También recordarán que todas estas ETS van a ir muchas veces de la mano entre ellas. Es decir, si detectamos una, deberíamos hacer pruebas para las otras porque los factores de riesgo son iguales y es muy frecuente que un paciente tenga varias. Y también tendríamos que estudiar las que son incurables, por ejemplo, el VIH siendo de las más conocidas, otras como el papiloma. Entonces, cuando encontramos cualquiera de las que presentamos en este video, vamos a buscar también esas otras. La clamidia, vamos a necesitar una muestra justamente de las lesiones o del sitio de contacto sexual. Entonces, por ejemplo, vía vaginal, anal o alguna otra. De ahí se toma justo un hisopado. Y este hisopado, de nuevo, en cada uno de los sitios, excepto vía oral, vamos a tomar muestras de células. Vamos a tomar muestras en general y vamos a hacer una PCR. Esta también se conoce como amplificación de ácidos nucleicos, prueba NAT. Pero es básicamente una PCR. Otras pruebas que podemos hacer, no tan usadas, pero que también nos pueden ayudar, son pruebas de antígeno y literalmente un cultivo celular. Entonces, todas estas nos ayudan justamente a encontrar clamidia, que es, por supuesto, una bacteria intracelular, de nuevo, bastante frecuente dentro de estas infecciones. Y el tratamiento es relativamente sencillo, usando antibióticos de tipo macróleos, tetraciclinas y quinolonas. Y con un esquema de tratamiento relativamente corto, es relativamente también fácil deshacerse de la clamidia. Después están las tricomonas. Estas, por supuesto, causan la tricomoniasis. Una infección que es más prevalente todavía en mujeres. Casi todas estas son más prevalentes en mujeres por los factores de riesgo que presentan, que también hemos hablado previamente en videos. También vamos a encontrarlos justamente con hisopados, específicamente el cervix. También de las secreciones que se producen, por supuesto. Vamos a hacer una visualización directa. En el caso de cómo son parásitos las tricomonas, en el microscopio se pueden ver directamente. Y también se pueden hacer pruebas de antígeno y pruebas de PCR. Aunque, de nuevo, en muchos casos la visualización es un estudio bastante, bastante bueno. Y el tratamiento va a ser con antiparasitarios, específicamente los más usados, metroniazol y tindazol. Entonces, podemos ver que como esta y la previa, justamente clamidia, van a necesitar estos famosos hisopados. Que el caso de los hombros, por ejemplo, es en la uretra y de nuevo en sitios en los que hayamos tenido contacto. Se necesita, por supuesto, que la toma de muestras sea usualmente por un médico experimentado, frecuentemente un ginecobstetra o un urólogo. Un médico ginecobstetra o urólogo pueden tomar estas muestras fácilmente y también, evidentemente, mandar el tratamiento adecuado por el tiempo adecuado y asegurarse de que se haya erradicado la infección. Y ya no corramos riesgos de transmitirlo o de que haya complicaciones más adelante. Que en tricomonas y en clamidia, aunque puede haber complicaciones más o menos severas, usualmente no son tan, tan graves. La clamidia también, como comentario, vamos a tener que cuando nacen los bebés, por el riesgo de que se transmita justamente esta clamidia, se les aplica un antibiótico justo al nacer en los ojos, porque es donde más pueden llegar a tener infección. Entonces, es otra de las consideraciones especiales que tenemos con la clamidia. En el caso de la sífilis, por supuesto, una de las infecciones más conocidas y más viejas de la humanidad. Esta se va a detectar principalmente en muestras de sangre, aunque también, especialmente antes, teníamos que en las lesiones, cuando se detectan justamente cuando van empezando, puede tomarse de ahí una muestra y directamente, una microscopía de campo oscuro, podemos ver justamente la bacteria, este treponema. Y estos treponemas, de hecho, son muy, muy visibles y muy visuales, de nuevo, cuando tenemos la muestra específica. Evidentemente, no todos los pacientes llegan justamente con la lesión primaria, que es el famoso chancro. Pueden tener sífilis secundaria o incluso terciaria y hace que sea mucho más difícil de detectar. La prueba más frecuente y más conocida que se hace se llama VDRL, que es justamente en la sangre encontrar anticuerpos contra treponema. No nos dice específicamente qué treponema es, pero de ahí podemos saber más o menos con qué estamos lidiando. Y el tratamiento es bastante sencillo si se detecta a tiempo y no estamos ya en fases avanzadas como en la sífilis terciaria. Y es con penicilina G, que es una penicilina bastante antigua, pero los treponemas nunca han salido resistencia. Son naturalmente sensibles a las penicilinas. Importante recordar que en el caso de la sífilis va a ser uno de los pruebas de tamiz, es decir, que se le hace a todas las pacientes embarazadas. Y esto es porque la infección por sífilis puede pasar al bebé desde que está en la panza de mamá, infectarlo y causar sífilis congénita. Y es parte del espectro de Torch, está en la O, dentro de la categoría de otros, y puede causar desde malformaciones muy severas hasta incluso la pérdida de ese bebé. Entonces, siempre a una paciente embarazada se le van a hacer pruebas para descartar que tenga sífilis. Y de nuevo es la famosa prueba BDRL. La siguiente es la gonorrea. También ya hablamos de ella en el canal junto con las tricomonas. Les dejo en la parte de arriba el enlace para que lo puedan consultar. La gonorrea, vamos de nuevo a tomar una muestra de un hisopado, ya sea de las secreciones o de las lesiones. Y de cada sitio expuesto, por supuesto, que hayamos tenido, vamos a tener cultivo justamente del gonococo, que es la bacteria que causa, por supuesto, la gonorrea. Y también tenemos pruebas de PCR y pruebas de antígeno. Todas estas se pueden llegar a realizar. Y el tratamiento, debido a la alta frecuencia de resistencia que tenemos, ya muchos gonococos van a estar justamente con resistencia elevada. La mayoría de los antibióticos muchas veces se usan combinaciones de tratamiento. Una cefalosporina más un macrólido, una cefalosporina más una tetraciclina. No en todos los casos y como siempre, el patrón de resistencia tiene que hacerse local. Tenemos que ver en ese sitio específico cuáles son los antibióticos que mejor funcionan para la gonorrea. Y evidentemente ajustar el tratamiento a esos que conocemos en ese sitio. De manera que, y bueno, por supuesto, el ser hisopado, este también es usualmente hecha por un médico ginecobstetra, un médico urólogo o un médico que tenga experiencia o personal de salud que tenga experiencia en el diagnóstico y tratamiento de las ETS. Estas son las cuatro infecciones de transmisión sexual que son más frecuentes, que son curables. Son las cuatro grandes. Ahora, hay una más que es justamente el bonus del día de hoy, que es la hepatitis C. Esta no es para nada tan frecuente, sin embargo, también ya es curable prácticamente en 100% de los pacientes. Esta, la muestra es a través de la sangre. Vamos a tener que, de la sangre vamos a encontrar tanto los anticuerpos contra hepatitis C como PCR, que es amplificación y engorrar el ARN justo del virus de la hepatitis C. Y el tratamiento es con antivirales, que hay ya varios antivirales existentes actualmente que tienen muchos países y que curan prácticamente al 100% a estos pacientes con hepatitis C. Entonces, también, por supuesto, cuando estamos buscando ETS, es buena idea buscar la hepatitis C. De nuevo, aunque no es tan frecuente y no está tan relacionada con las otras, también tenemos que tenerla en mente y también puede ser un problema en la población que nosotros estamos viviendo. Esta es básicamente la información. Por supuesto, les dejo la referencia para que puedan consultarla y aprender más del manejo y el tamizaje de estas enfermedades. Y finalmente, antes de terminar, quisiera agradecer a algunas de las personas que hicieron apoyar el canal con una donación mensual de 1 o de 2 dólares, porque realmente nos apoyan a hacer este tipo de investigaciones y compartirla de manera gratuita con todos los demás. Este video en particular, se lo quiero dedicar abajo en la lupa. Muchísimas gracias por el apoyo que nos brindan todos los meses y con esto ahora sí terminamos. También quería mostrarles que ya tenemos la versión nueva y mejorada de Clínica CARES, que es la clínica en la que damos la atención médica. Se puede, por supuesto, ya agendar cita en esta nueva versión de Clínica CARES con un servidor, con la doctora Georgina Carranza y conmigo, justamente para atender cuestiones de salud de la mujer y, por supuesto, también salud general. Si tienen, por supuesto, alguna duda, alguna pregunta, en clinicacares.com.mx nos pueden encontrar. Muy bien, esto fue todo por el video. Espero les gustara, le entendieran y ya sabemos cómo prevenir este tipo de patologías. Gracias por ver hasta este punto del video y, como siempre, ayúdanos a quemar el mundo, compartan la información.